Las facultades tienen un gran programa de inclusión que comenzó después de Ingeniería, donde hay una serie de proyectos psicológicos, sociales, en relación a los alumnos. Pero yo no voy a hablar de eso hoy día. La verdad es que voy a compartir con ustedes igualmente la experiencia personal, que viene más que también con la inclusión más bien de carácter social. Y cómo creo yo, ¿cierto?, que a través de pequeñas acciones, podemos buscar creerlo dentro de la sala de clases, uno puede favorecer un mejor ambiente de inclusión para la habilidad de aceptación entre los alumnos. Así que, nada, tengo 15 minutos, tengo muy poquitas láminas, pero primero voy a recordarles algunos ejemplos que creo que pueden ser interesantes. Particularmente, lo que yo propongo, lo que vamos a hacer para conversar, tiene que hablar de estas acciones simples y concretas que les cobran unos ejemplos. Podemos favorecer, podemos permitir que haya mayor conocimiento, tanto por parte de los profesores, a los alumnos, y también mayor conocimiento de los mismos alumnos que comparten una sala de clases. ¿Y por qué estimo que es fundamental ese conocimiento, y sacar una herramienta que promueva ese conocimiento? Porque el conocernos, ¿cierto?, el llevar a conocernos, lleva finalmente a que nos amremos, en la medida que ustedes los conozcan, si nos paramos, en la medida que nos paramos, también nos respetamos. Quería decir, comparto aquí con dos o tres de los profesores, las personas no conocidas, me van estudiando, en la medida que los escucho, hacer las presentaciones, las autoras, las penas, las penas, y me acerca a ellos y yo conozco una dimensión distinta. Entonces, de ese punto de vista, estimo que crear instancias de conocimiento simple dentro de una sala de clases, puede favorecer también el lineal sexual, cultural, social, en fin, de todo tipo de índole. Es conocerse como esta la adoración, como digo, y el respeto a un mundo. Y particularmente, pienso que los profesores estamos en una posición sumamente privilegiada dentro de una sala de clases. Y que a partir de esa posición, nosotros somos dueños de ese módulo, de ese módulo, y con él, nosotros tenemos la libertad de implementar esas herramientas. Y con un costo muy bajo, podemos facilitar esa cercanía a los alumnos, sin tener, o también en conjunto, un gran programa que puede implementar la universidad, pero nosotros, como profesores, tenemos en nuestra mano una serie de herramientas bastante simples de la vida. Propongo fundamentalmente desarrollar ciertas acciones que ungan por lo que quiero, primero, conocer a los alumnos, en segundo lugar, que se conozcan los alumnos entre sí, y en tercer lugar, acciones que permitan validarse a los alumnos entre sí. Conocer a los alumnos. Aquí yo sé que algunos profesores, cuando me escuchan esto, otras veces van a decir, pero que eso no es muy fácil, porque yo lo que propongo acá es que debiéramos hacer un esfuerzo muy importante en conocer cómo se llama cada uno de nuestros alumnos. Por el nombre. Sacarlo de ese número, sacarlo de uno más. Y, claro, me han nacido en tantos cursos con 80, 90, 100 alumnos, es muy difícil. Es ciertamente muy difícil. Yo lo he aplicado a un curso de 60, 70, 80 alumnos, con relativo éxito. Y lo que hago es el siguiente. Cada uno de ustedes, en su sitio web, en sus cursos, va a dar la lista a sus alumnos. Con la foto, la mano derecha, de cada uno de sus alumnos. Por eso nosotros hacemos mi curso, junto a un profesor Rojas, es que, un tiempo antes de la sesión de la clase, nos concentramos, unos minutos, miramos esta lista, en un centro, unos diez nombres, con sus respectivas fotos. Cuando entro en la sala de clase, nos identifico en una clave, donde está aceptado. En mi clase se solantaba, requiere concentración, ¿cierto? Identificar. Pero al inicio de la clase, ya tengo identificado un par de nombres. Y, aquí está a fondo, ya te oliga, José, ¿qué opinas tú de tal materia, o tal tema? ¿Qué opinas tú, al administro, de fabricar y volver? La reacción del alumno, es que no la persona le conoce, ni dónde le conoce. Ese alumno deja hacer un número, ese alumno se siente identificado, se siente espaloso, se siente adorado, el profesor. Ese es el mismo ejercicio, yo lo revivo de las primeras cinco clases, voy a lograr, me clara, 50, 60 por ciento, por el curso, voy a lograr, me integrar, dependiendo el nombre del alumno, y eso voy a ir olvidando, a lo largo de ese año. Por lo tanto, ya avanzado en las clases, a gran parte del curso, voy a poder identificar, por su propio nombre, y de su unión, o hacer el cliente, etcétera. Incluso el que no quiere participar, que está un poquito escondido, como indifícuto, nuevamente tengo a más de la lista, acá, tengo una de la que no sale, que lo tengo ahí, cierto, este torpero, por su carca, que incluso ha reído, entonces incorporo, incorporo una acción muy simple, pero que permite una cercanía, permite, de alguna manera, romper estas barreras iniciales, y también le hago enseñar al recurso, la importancia de, que recuerda el gimnasio, con su nombre, la fin. Es algo muy simple, que permite entonces, una mayor cercanía, entre el alumno, y el profesor. Luego, otra, instancia también, bastante sencilla, pero que, le voy a contar dos anécdotas, que nos pasó, en el primer semestre. ¿Cómo crear instancias, dentro de la sala de la clase, que permitan ahora, ya no el conocimiento, con el profesor, sino entre los alumnos, sin tener el foco demasiado diante, sin ser todo el piano, del foco de nuestras clases? Aquí, lo que le propongo, es que, en la primera clase, en la primera clase, algo que tampoco le pasa a la niña, no de los alumnos, es que, los alumnos, se presentan, todo el curso se presenta, pero, nosotros les pedimos, no solamente, que digan su nombre, su apellido, y, donde le dan, en el colegio, en el liceo, en el instituto, sino también, digan de qué región vienen, cuentan un poquito, donde vienen, y que cuentan también, por ejemplo, de lo que hacen, en sus momentos libres, fuera de la actitud. Eso nos permite, que se den a conocer, respecto a sus compañeros, que aprendan, a valorar las diferencias, que salgan, que vienen del sur, al interior, que reconocen su curso, que también hay otros, que vienen a la infancia, y no lo sabían, que probablemente, si no se hubieran presentado, jamás se hubieran identificado, jamás se hubieran mirado, jamás hubieran sabido, que tenían temas en común. Aprender a valorar las diferencias, crear instancias inesperadas, de participación entre ellos, y el cuento, dos anécdotas que pasó, en este mes, en el general, en el primer año, en el curso de 60, en el 71, más o menos, cuando nos preguntamos, y lo que hacían, en sus formatos libres, muchos reclinados de corte, lectura, cine, teatro, un grupo, un tenis, etc. Y hubo lo que se presentó, que venía el suyo. En su tabla bolígrafo, en su tabla bolígrafo, él no leía, no leía de corte, y él no leía, en su tabla bolígrafo, en su tabla bolígrafo, y él no leía, en su tabla bolígrafo, porque iba a dejar de hacer esto, que para él, es un tiempo libre, la verdad, es una preocupación, para apoyar a su casa, una obligación. Es un ambiente de respeto, a la sala de clase, y que el uno, lo juega de esa forma, genera a sus compañeros, que en el dictadura, la cola, dentro de la ciudad, admiración. Incluso, el hijo de la actividad, aquí, me aseguro, rompe el hielo, crea cercanía, de nuevo, se van viendo, sus distintas, esperas más humanas, las personas, los alumnos, inclusión, aceptarse, integrarse. Segundo caso, que nos pasó, en esa misma clase, al final. Un alumno del sur, le da hasta la mano, y cuenta que, en su tiempo libre, le toca la guitarra. Después, más adelante, otro de norte, dice que le toca la batería. Un porro Santiago, que se le canta, otro dice que toca el barco, etc. Y lo que pasa, naturalmente, entonces, ahí, la banda. Si, no, tú toca la guitarra, oye, 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 Demos, después de clase, entonces, para ver, cuáles son los gustos, los gustos, los gustos, de nuevo, alumnos, que jamás se les visto, estados sociales, mundo distinto, localidad distinta, ha traído un ejemplo, un ejercicio, súper simple, uno sencillamente, es un medio, nada más que eso, va viendo, con sorpresa, cómo están creando esa instancia inesperada, de participarse en el libro. Eso nos pasó, ¿cierto? En el ejemplo que les cuento, para traer algo muy simple, claro, me requiere una clase, me requiere dedicar 45 minutos, para que los alumnos se conozcan, se recente, pero un poco a esto, para saber qué hace. Entonces, creo que tenemos a la mano, nuevamente, instancia súper sencilla, cero costumas, cero costumas, Con lo cual, nosotros podemos generar, instancias de conocimiento, de acercamiento a todos los alumnos. Y finalmente, algunas acciones que podemos nosotros también incorporar para que se validen también entre ellas ya en el punto de vista signo que es un poco más intelectual, como en lo que nosotros nos ha dado buenos resultados. Yo quiero en general casi todas las clases, los primeros 15 o 20 minutos de la clase, a colocar un tema de discusión, yo los desafíos que seguro que cada una de las áreas muestradas en las cuales ustedes trabajan es el tema de discusión. Yo creo que es un grupo de derechos que solamente es un grupo. Yo hago un curso de Derecho Económico, por ejemplo. Entonces, el día anterior o en la mañana en la clase, ¿cierto? Veo con las otras noticias, con los gradantes, les da el ejemplo por ejemplo. Entonces, si hay una discusión sobre el salario mínimo y una discusión en la sala de clase, ¿qué hubieran ustedes que hicieron un salario mínimo? ¿Por qué hubieran ustedes la vocación también? Discutan. Discutan. Yo creo que los profesores no tenemos que tener miedo a generar discusión dentro de la sala de clase. Entonces, porque se generen ese ambiente de respeto, de cordialidad, donde aprendo a conocer al otro, es un ambiente totalmente distinto. Aprender a que debatame aquí. Discutan. No me da buen resultado también. No me da buen resultado en el sentido de motivar especialmente a los niños que piensan distinto. Entonces, la gran mayoría vino a una gestión de acuerdo. Bueno, ¿quién opinan de quién? ¿Quién está en otra postura? Bien, lo quiere. Compártela en valioso conjunto de vista, en la razón de la perspectiva. Fomentar entonces la discusión, la opinión, ¿cierto? Como, nuevamente, un necesario nombre. Es fácil que conoce a ser el modelo de la palabra, el que no vina, el que se da más atrás, etc. Y la segunda acción muy concreta, que también en unos semestres hemos aplicado, es entregar algún tema que no sea pacífico, sino que genere, precisamente, posturas distintas, con autores distintos. Entonces, por su medio termo económico, de derecho económico, que se me ha trasladado de manera, el que podemos discutir, si para el país son buenos o no son buenos. El poder existe en las empresas con este poder, por sí solo el pueblo. Presentamos dos doctores, uno de los arroñados, uno de los detectores, y se formaron grupos que libremente arroñaban una u otra tesis, y la idea era luego pasar al frente, debatiendo, discutiendo, porque estaban en la postura distinta y en la propia posición. Los profesores que evaluábamos no merecen una posición correcta, ambas estimadas correctas, sino cómo se debatía, cómo se argumentaba, etc. También fue muy bien emalorado y percibido por los alumnos, esa actividad al interior de la sala de clase. Bien, es conclusante. Nos acaban de encontrar acciones muy simples y cotidianas. Creo que podemos ser gente muy importante de cambio y de inclusión dentro de los alumnos. No tendríamos que esperar que la universidad desarrolle grandes programas, sino que creo que nosotros podemos ser la gente más relevante de cambio con acciones muy simples. Y podemos ser dentro de los alumnos dentro de los alumnos. Hay que creerse, hay que creer en ellos y complementarlo. Termino para lo que tal vez no haya un desánimo. A veces no ha ocurrido que hay alumnos y el valor de su docente. No va a ocurrir, profesor de la minoría, profesor de la primera no se ha obvio, por ejemplo, a debatir en clase o en fin de días. Bueno, con el tiempo van a cumplir la finalidad. Un breve gracias. Eso es. Muchas gracias.